España en blanco y negro la representa Pedro Sánchez, ni más ni menos. Entre otras cosas, por querer profanar la tumba de aquel que lleva un momento 43 años. Con lo cual, si hay una España en blanco y negro, no es ni más ni menos que la de Pedro Sánchez. Pero el problema que hay en todo esto es que, por ejemplo, Girauta, de Ciudadanos, le da una carta de naturaleza en las declaraciones de Pedro Sánchez. Girauta viene diciendo que él solo quiere pactar con los constitucionalistas, metiendo al PP y a su antiguo partido del PSOE en ese abanico y excluyendo a todos los demás. Hay que recordarle a Girauta que, en este caso, yo prefería estar con Vox o con cualquier otra organización que no con el partido de los seres, de las putas y de la cocaína. No con el partido que, como él mismo reconoció, en 1986 aplaudía a los que hay en el de ETA. Entonces, señor Girauta, si esos son los constitucionalistas, a mí, no hablo de Vox, yo no estoy en Vox, no me encontrará nunca con ellos. Igual que hemos creado un mantra hablando de criticar esta constitución, para el señor Girauta y para algunos te saca fuera del modelo, ¿no? Yo puedo criticar esta constitución, igual que puedo criticar el modelo europeo en el que estamos. No puedo criticar. Bueno, pues para el señor Girauta eso no es negociable ni se puede criticar. En cambio, sí es negociable el sentarte con su antiguo partido, que, insisto, es el de los seres, el de la corrupción, el de las putas, el de la cocaína, y el que aplaudía los crímenes de ETA en 1986, 11 años después de muerto Franco, el PSOE aplaudía los crímenes de ETA. Y no lo digo yo, lo dice el señor Girauta, que desea sentarse con ellos porque los considera un partido constitucionalista. Hombre, esto es de broma, es que, claro, las tonterías de Pedro Sánchez, el problema es cuando gente como Girauta les da pábulo y canta de naturaleza. Que haya una opción que no les guste a ellos, porque, claro, tenían tanto el mando del escalestre y tenían tanto sobre el control que les jode que un coche vaya por su cuenta. Eso es lo que les molesta. Entonces, claro, ha habido 400.000 ciudadanos que se han equivocado. Se han equivocado. ¿Por qué? Porque no me habéis votado a mí. Y cuando digo a mí me refiero o a ciudadanos, en este caso al señor Girauta, o al señor Pedro Sánchez, que no, hombre, que estamos altos de vosotros. Y luego la siguiente tontería, por favor, me vais a perdonar porque hoy vengo muy fuerte.